México, cáncer. A ver mi compañero, este signo, la luna, está en Libra y tiene una cuadratura Mercurio para este fin de semana. Fíjense bien, o hijos, hombres jóvenes, parejas. Ah, por cierto compañero, tú nada más un cuidado en especial con los hijos de malas relaciones de amistades que él ni siquiera los vigila. O sea, fíjate que triangulación tan rara. El caso es que entonces esa cuadratura lo que hace es que sus órdenes nunca son consideradas y podría haber un problema de comunicación con un Birri-Hemmings. Entonces queda claro, ese es el único aspecto. Pero tiene Libra con Marte, con Saturno y la fortuna que el señor y ustedes dos, cáncer, pueden jugar al 2, 11, 20, 29 y 38 y todo número que sume 2 que representa la verdadera dualidad del ser. Así que entonces aprovechenlo, nada más que no mezclen el juicio y la razón con las cuestiones emocionales. Simplemente mezclenlo, pensamiento a nivel cardíaco con las emociones que verdaderamente deben ser en el cerebro. Bueno, en las demás áreas, muy bien.